Vamos a ver ahora qué ocurre con los objetos transparentes, que hemos visto que eran los que dejaban pasar la luz a través de ellos, con lo cual en principio parecen un poco más sosos que los opacos. Pues bien, vamos a ver, tenemos esta lámina plano paralela y vamos a ver primero si es o no transparente. Tenemos un haz de luz que llega al material y lo atraviesa y efectivamente tenemos luz detrás de él, con lo cual no es opaco sino transparente. Muy bien, pues vamos a ver qué pasa si giramos este objeto. El haz inicial no ha cambiado de posición y sin embargo el haz que lo atraviesa sube y baja, o sea que no son tan sosos los materiales transparentes, también hacen algo con la luz, la desvían, la luz los atraviesa pero se desvía al atravesarlos. ¿Sabéis cómo se llama este fenómeno que ocurre con la luz en los objetos transparentes, que al atravesarlos la luz se desvía? Se llama refracción. La luz se refracta cuando atraviesa los materiales transparentes. Os voy a intentar explicar por qué ocurre esto. Esto ocurre porque la luz está viajando muy rápido, muy rápido por el aire, pero cuando llega al material, se encuentra el material y no puede seguir viajando tan rápido y eso la obliga a desviarse. Imaginaros que la luz es como una persona que va corriendo por un pasillo, muy rápido, muy rápido, muy rápido porque no hay nada y al final del pasillo se encuentra con una habitación. La habitación es esta cara, la puerta de la habitación es esta cara del material. Tiene que atravesar esa habitación que está llena de gente. La persona que está corriendo por el pasillo, muy libre, muy libre, al llegar a la habitación no puede seguir corriendo a la misma velocidad. Tiene que moverse entre la gente y eso la obliga a ir más despacio y además a desviarse. Y por eso sale por otro lado del material. La refracción es la desviación de la luz al atravesar un objeto transparente porque la luz no puede ir tan rápido dentro del material como fuera de él. Lo mismo que una persona no puede correr tan rápido por un pasillo vacío que por una habitación llena de gente. Bien, pues ahora vamos a ver objetos transparentes de distintas formas para ver cómo se produce este fenómeno de la refracción. Aquí tenemos un material transparente con esta forma curva, ¿la veis? Entonces vemos que en el centro es plano, por arriba tiene esta inclinación y por abajo tiene la inclinación contraria. Por lo que hemos visto antes con la lámina plano paralela que hemos estado girando, la luz que entre por aquí a este objeto pasará sin desviarse. La luz que entre por aquí se encontrará la superficie inclinada en un sentido y por lo tanto se desviará por refracción. Y la que entre por aquí se encontrará la superficie del material desviada, inclinada hacia el otro sentido, al contrario y por lo tanto se desviará en sentido contrario. Vamos a comprobar si esto es verdad o no con un experimento. Tenemos nuestra fuente de luz con tres haces y ponemos delante nuestro objeto transparente con esta superficie curva y lo que vemos es que efectivamente el rayo que viene por arriba se encuentra la superficie inclinada en un sentido y va para abajo. El rayo que va por el centro, como se encuentra la superficie perpendicular, lo atraviesa el objeto y el de abajo se desvía en sentido contrario al de arriba. Y así lo que conseguimos es que los tres haces que están separados antes de llegar al objeto, por refracción, por esa desviación que se produce al atravesar la luz del objeto transparente, se juntan en un punto. Bueno, pues estos materiales transparentes que tienen esta forma curva y como una barriguita, la veis que es así como una barriguita hacia afuera, como lo que hacen es unir los haces que llegan a ellas, pues se llaman lentes convergentes, porque converger es juntarse, unirse en un punto. Vamos a ver ahora otra forma distinta, que es, en vez de una barriguita, es una superficie curvada, un material que tiene, es transparente y tiene una superficie curvada, pero en sentido contrario, en vez de una barriguita tiene un socavón, lo veis aquí, el socavón que tiene esta lente. Bueno, pues vamos a ver lo que pasa cuando ponemos esta lente en el camino de los tres haces. Lo que vemos es lo contrario, porque se encuentra la superficie del material inclinada, de manera que los haces se separan al atravesar el material debido a la refracción. Las superficies que hacen esto se llaman divergentes, porque diverger es separarse.